Ya vamos a comer. A llenar todo lo chico. Limpio. Ya David ahí. Acá está Grecia. Están como tristes. La mayoría estamos tristes porque fuimos a un yate y estaba el mar muy picado y nos dolió muy todo. Todo nos dolió bastante. O sea, la estómago, estábamos bien mareados. Un desvergue. A punto de domitar. El único que casi resistió más fue David. Porque pues recuerden que él pues estuvo en sobrevivir. Entonces pues él sí sobrevivió ahí. Ya no hagas caso cuando te pregunten de Marlon. Si ya te felaste con él, olvídalo. Ay, hermanas. Ni en cuenta. Hacen puro chisme. Ni en cuenta con el de qué. Con el de 50. No, hermanas. Hacen mucho chisme. Ni en cuenta. Él anda ahí haciendo sus cosas y así. Ni en cuenta. Ni en cuenta. Ni en cuenta. Gracias por ver el video.